Hola, soy yo de nuevo Jesús, si tú no quieres que Sofía Camila haga videos, pues lo siento, gordo, lo siento. Ay, amigos, voy demasiado tarde y Emily no hace sino jugar con mi paciencia. ¡Corre! Esa mamá te hizo coger la tarde. Esta muchacha me puso a hacer como de a cinco ejercicios en uno. Estoy remodelando toda mi casita y este señor es el que me está poniendo mi casa hermosa. Hola, buenas tardes. Ahora sí llegó el momento de la verdad. Vamos a revisar el bolso de Emily. Vamos a revisar que la niña se haya comido toda su lonche. Ay, Emily, ¿cuántos días lleva este buzo acá? Me tienen aburrida estas muchachas porque mantienen peleando. Y voy a tratar de hacerle la cena a mi querido esposito, el Michael. Vean, dañó todo un marcador. Uy, yo sí dije, yo no puedo creer que ese maestro sea tan lento. Pasamos por acá haciendo el mercado de plaza. Honestamente, yo no soy buena para eso, yo no sé mercado. Efectivamente, tiene principios de apendicitis. Le dijeron que lo tenían que hospitalizar. Bueno, por acá están los muchachos trabajando desde súper temprano. Nunca me imaginé que era una semana con Sofía Camila y su familia enferma. Ella es quien me va a dejar mi casa, mejor dicho, preciosa. Me va a diseñar todo lo que es el interior. Y el día de hoy me voy a ir a comprar un carro. De este lado ya está la habitación de mi chiquilla Emily. Mañana tienes que ir a estudiar. Mañana es lunes, llevas una semana sin estudiar, Emily. Ahorita mismo voy en camino porque voy a comprar algunas cosas que necesito para todo lo de la casa. Muy, pero muy buen día, mi gente bella, ¿cómo andan? Bienvenidos sean ustedes a una semana loca de mi vida. Hoy es lunes 10 de abril. Ahorita mismo son las 7 y 54 de la mañana. Yo ya estoy completamente bañada, cambiada. Estoy a punto de llevar a mi hija al colegio. De hecho, voy tarde porque ella entra a las 8 en punto a estudiar. Pero amigos, hoy lunes 10 de abril me paré con el pie izquierdo y fue mamá. Y eso que me paré de buen humor y eso que me paré súper temprano y dije voy a grabar. Antes de lo que están viendo les había grabado absolutamente todo. Levantando a Emily, bañándola, peinándola, listándola para el cole, buscando esta ropa. Y de repente se me formateó la tarjeta y se me borró absolutamente todo lo que había hecho. Entonces, pues, hola, soy yo de nuevo, Jesús. Si tú no quieres que Sofía Camila haga videos, pues lo siento, gordo, lo siento. Porque voy a seguir haciendo videos. Se me borró todo el video, pero pues, ¿qué hago? Amigos, yo ya estoy completamente lista. Tú me ves así, mi nena, porque esta mariquita lleva dos semanas en el gimnasio súper juiciosa, entrenando. Hoy es mi primer día con entrenador personal. Desde el día de hoy cambia completamente mi rutina para comer. Así que, pues, ustedes me van a acompañar en todo este proceso. Ahorita lo que voy a hacer solamente es ponerme un poquito de protector solar y largarme a llevar a mi hija al colegio porque ya está muy tarde. Yo utilizo este bloqueador solar que es espectacular y tiene un poquitito de color para no ir tan muerta al gimnasio. La verdad que claramente no me gusta maquillarme para ir al gimnasio. Ni tampoco se debe hacer porque yo no quiero tener granos. Lo único que hago es como aplicarme este bloqueador solar que me queda súper bonito. Eso sí, mis pestañitas no fallan. Y aparte de eso me aplico un poquito de tinta para labios para no verme tan muerta. Pero en realidad en la piel no me pongo nada más que este protector solar. Pues ahora sí, yo ya estoy completamente lista. Ahorita sí voy un poquito más presentada. Vean que me puse como la tinta de labios para no verme tan muerta. Y para el gimnasio yo siempre me peino así súper lambida con una cola, con una trenza. O mi cabello totalmente recogido, pero siempre lo llevo así porque me da mucho calor y no entiendo cómo pueden entrenar esas muchachas con el cabello suelto. Yo no sé si es que esta cámara hoy no me quiere funcionar, pero yo me siento como desenfocada de la vida. Por acá estoy con mi mejor amiga. Ella es quien va todos los días conmigo al gimnasio. Y las dos tenemos un mismo objetivo, nena, que es ponernos buenonas. Ahora sí, acompáñame, ya está demasiado tarde y tengo que llevar a mi hija al colegio. Por acá está mi hijita hermosa ya completamente lista. Vean lo bonita que la había colocado, se bañó, se vistió y ya está completamente lista para ir al colegio. Acá está su... Yo le llevo a mi profe una chocolatina porque se pone muy triste y no le cae nada. ¿Se pone la profe Laura triste si no le lleva chocolatina? Ay, pobrecita. Ay, vean qué tierna, ya le lleva una chocolatina a su profe Laura. Ahorita sí está todo listo, así que acompáñennos a llevar a Emily. Ella está muy tarde, ¿verdad, mi amor? Uy, sí, está retardísimo. Ahora mismo son las 8 y 10 de la mañana. Está muy tarde porque Emily irá a las 8, así que nos toca entrar por la parte de abajo. Vámonos, mi amor. Vean, yo como voy de encartada acá llevo este tarro que es el de mi agua para ir al gimnasio. Y ahora sí, vámonos, Emily. Pero tu bolso, chica, despídete de la abuelita. Dile, chao, agua, cuídate. Chao, agua. Puede ser para temprano a verla a ella. Dile, chao, agua. ¿Y el corazón? ¿No le hiciste corazón a la abuelita? Eso. Upa. Ahora sí, chao, ni te cuidas, pues. Ahora sí, nos fuimos para el colegio. Vamos muy tarde. Qué vergüenza con la profe. Pero lo importante es que vamos. Vamos, mi amor, rápido. No podemos jugar, Emily. Está muy tarde, vámonos. Ay, bueno, chao, Emily, te cuidas. Adiós. Esa niña no se quiso ir. Veanla cómo es de mañosa. Solamente porque la abuelita la acompañó se va a subir al carro. Súbete rápido, mi amor. Listo, vamos rápido, mi amor, súbete. Este carro quedó mal acá. Toca ir por el otro lado. Rápido, Emily. Vamos. Emily. Ay, amigos, voy demasiado tarde. Y Emily no hace sino jugar con mi paciencia. Rápido. Y no te rías, niña, la profesora. Emily. Algunos centímetros más tarde. Listo, acabamos de llegar, amigos. Bájate rápido. Amigos, tengo mucha vergüenza porque ¿saben qué hora es? Son las 8 y 23 de la mañana. Está muy, muy tarde y claramente ya las profesoras no están allá. Nos toca ir por la entrada de abajo. Vamos rápido, Emily, corre. Corre, Emily. Rápido, Dios mío. Qué vergüenza con la profe Laura. Le tienes que pasar la chocolatina. ¿La trajiste? Venga, amiga. Venga, más rápido. Tengo de camarógrafa a mi amiga Lady. Es terrible. Vamos rápido. Ay, ¿esto para dónde es, amor? Ay, yo no sé eso cómo es. Cuando uno viene bien tarde, amigos, le pasan demasiadas cosas. Ni siquiera podía abrir la puerta. Vamos rápido, Emily. Corre, corre. Esa mamá te hizo coger la tarde, mi amor. Ay, amigos, qué pena. Ya estoy llegando 20 minutos tarde. Hola. Ahí está. Buenas. Buenas días. ¿Cómo van? Bien, hola. Buenas días. ¿Cómo estás? Qué pena lo tarde. Chao, mi amor. Te amo. Ay, lo logramos. Ay, se logró. Llegamos 23 minutos tarde, más o menos, pero se logró. Lo bueno es que acá en este colegio, de verdad, son muy amables, son muy buena gente y pues la profe entendió perfectamente. Ahora sí, ustedes acompáñenme al gimnasio. Por acá voy con mi amiga. Ella, como fotógrafa, es una gran mejor amiga. Ay, no, mi amiga me graba muy chistoso. Se hace el intento, ella hace el intento, pero bueno. Ahorita vamos a ir al gimnasio. Llevamos un poquito tarde. Yo normalmente voy a las 8 de la mañana para que mi día me rinda demasiado. Pero pues bueno, así es la vida. Hoy me han pasado muchas chocoaventuras y pues veamos qué viene ahorita. Mi prima me está esperando y hoy vamos a entrenar. ¡Piernita! Ay, Dios, espérense ahora acá. Y ahora sí, nos fuimos. Una hora después. Ahora sí acabo de llegar por acá al estacionamiento. Ahorita mismo son las 8 y 53 de la mañana. ¿No lo notan? Ay, no. Ah, bueno, ahí sí lo ven. Y lo que voy a hacer es ir a buscar a mi prima Cami. Hace mucho tiempo que no me veo con ella. Y ella es una teza para entrenar, para hacer ejercicio. Entonces hoy mi amiga y yo vamos a entrenar con mi prima. Vean ahora sí a quién me acabo de encontrar. Ay, me la encontré. Supuestamente me la encontré. La no fue planeada. No fue planeada. Amigos, les presento a mi amiga Cami. A mi amiga, no, a mi prima Cami. Yo no sé si ustedes la conozcan. Yo creo que sí, porque una vez hicimos algo de un cumpleaños. Dios mío, sí, hicimos una pijamada. Ella sí, véanla. ¡Uy! ¡Ay, Jim Parker! ¡Uy, no! Ella sí es cumpleaños. Jim, si vas a ir al gimnasio. Hasta hoy le voy a copiar y hoy... ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer pierna. ¡Ay, no! ¡A muerte! Pierna a muerte y esta muchacha me va a sacar el jugo. Tiene que verse mi historieta en de cuando el profesor me sacó el jugo. Bueno, pues ahora sí ya estamos más que preparadas. Por acá está la señorita Cami, por acá está la señorita Lady. Y esta muchachona hoy nos va a poner la rutina. ¿Qué tal te sientes para poner la rutina? Pues, matadora. Ahora sí, acompáñennos a nuestro día de pierna. ¡Gracias! 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 Ahorita mismo son las 10 y 11 de la mañana. Por acá estoy con mi mejor amiga, por acá estoy con Camila. Y les juro que yo nunca en la vida le voy a seguir la rutina de pierna porque esta muchacha casi me hace c***. C*** literal. O sea, yo creo que ustedes no se dieron cuenta, pero hubo un momento en donde ella me dijo que saltara y las piernas no me dieron y casi me caigo. Oigan amigos, la verdad es que entrenamos demasiado duro, pero voy a ser honesta, no terminamos nuestros ejercicios porque no les había contado, pero en mi casa básicamente todos estamos enfermos. Michael, mi hija, yo, tenemos mucha tos porque tampoco les había contado, pero mi casa está en remodelación. Y creo que aparte de que nos dio como un virus que está dando, también creo que el polvo y todo lo que han subido, el cemento y un montón de cosas nos ha afectado demasiado. Entonces ahorita Michael me llamó, lo va a llevar a inyectar o a que vayan y lo inyecten a la casa porque Camila me dijo que claramente se puede hacer. Solamente pues que no sé quién haga eso, pero pues toca ir a cuidar a mi esposo corta porque está de muerte lenta y aparte de eso, se cayó en el baño porque le duele mucho la cadera. Entonces pues no terminé mi ejercicio, pero siento que hice más de lo normal porque es que esta muchacha me puso a hacer como de a cinco ejercicios en uno. Ay no, no te vuelvo a invitar Camilita Melo Muñoz. Ahora sí, vámonos a donde mi esposo. Amigos, pues que les cuento, acabo de llegar por acá a mi casa, te presento a mi maestro. Hola. Contrátalo, llega a las seis de la mañana. Seis de la mañana, o sea, ¿qué hora llegó hoy, señor? A las siete, la mayor cantidad. No, mentira, llegó a las siete y media, mentiroso. Porque acá hay que entrar a las ocho. Amigos, pues que les cuento, no sé si ya les había contado que estoy remodelando toda mi casita y este señor es el que me está poniendo mi casa hermosa. Hola, buenos tardes. A buenos días. A buenos días. Vean, por acá acaba de llegar este camión que es el camión donde traen mis pisos. Mírame los pisos espectaculares. Mira, este va a ser mi nuevo piso. Así como de qué tipo, ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Como tipo madera, ¿cierto? Pero ¿cómo se llama eso? Porcelanato. Mejor dicho, yo estoy remodelando mi casa. Ustedes vénganse para acá y les vamos a enseñar cómo está destruido todo. Por acá está el otro muchacho, Pablo. Él hace de todo. Él es mecánico, él es plomero, él... Bombero. Él es bombero porque la otra vez se me incendió el carro. No, él hace de todo, él es todo en uno. Y el vecino es el del carro. Les quiero enseñar cómo está mi casa en estos momentos, literalmente. Túmbénla, 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 pero que túmbénla. Amigos, llegué con toda la energía del mundo al gimnasio. Les quiero enseñar cómo está mi casa. Literalmente está empezando de cero. Por acá hay un montón de arena. Por acá está este señor también. Ustedes lo vieron ahorita. Le está bajando piso. Ahorita está... ¿Cómo se llama eso, papi? Empañetando. Está empañetando. Como les digo, él hace todo en uno para que lo contraten. Vean, ahorita están empañetando esto. Después de eso, ¿qué van a hacer? Seguimos con el piso. Van a emparejar el piso y montan el piso, ¿sí? Entonces, amigos, vean, tengo este cuarto así. En este cuarto lo que va a ir es... ¡Ay, te creas! No te voy a decir. Ven, te muestro el otro cuarto. Vamos a dejar a Pablo trabajando tranquilo. Bueno, esta es la otra habitación. Veanla cómo está. Pegante, cemento. Hay un montón de cosas. Este muchacho ya vino acá. Ya no están pañetando, sino que él ya es el instructor. Pero, nena, mira. La boquilla. La boquilla que le hace falta que le cierren a Pablo. Vean cómo está todo esto. Esto es impresionante. Mi casa está arruinada. Mi maquillaje hoy lo destapé porque la verdad necesitaba ese espacio. Pero todo está así. Oh, my God. Después van a ver todo muy bonito. Unos minutos más tarde. Pues ha pasado ya un ratito. A mí ni siquiera me dio tiempo de bañarme porque la verdad salí tarde del gimnasio. Yo normalmente no salgo así de tarde. Pero pues hoy mi prima me hizo sufrir y salí exageradamente tarde. Entonces, pues básicamente el tiempo se pasó muy rápido. En estos momentos tengo que ir a recoger a mi hija Emily que ya sale del colegio. Así que ustedes acompáñenme. Por acá está la señorita Kelly, súper juiciosa, trabajadora, nena cuenta. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Vamos, mis amores. Dale, mis amores. Esta es la vecina que puede. Porrique, la que puede, puede. La que puede, puede. La que no critica. Amor, estamos haciendo dineritos, contratos. Estamos haciendo documentos, toda la parte legal. Haciendo todo para que ustedes vean esa calidad, 10 de 10. La re buena, Kelly. Bueno, vamos a ver quiénes están por acá. Por acá está mi mejor amiga. Ella también, la dueña del dinero, de las tarjetas, de todo. Y por acá está la señorita Ofelia. Ofelia, ¿qué vas a hacer hoy de almuerzo? La dueña de la cocina. Ajo. Lentejas. ¿Va a hacer lentejas con qué? Lentejas con carne y cerdo achada. Ah, bueno. Tienes que cuidarme la dieta, mija. Me mandaron a subir de patas. Ah, y la ensalada. Ah, bueno, bacano. Vean, la señorita Ofelia ya tiene por acá. O bueno, ya está montando por acá todo. Ahorita, ay, Dios mío. Ofelia, ¿cómo vio usted la cocina cuando llegó? Cierto que no tenía ni un plato sucio. Pero, amigos, el día de ayer domingo me dediqué a lavar toda la lusa. Ahorita te muestro una foto, nena, de cómo la dejé. 20 de 10. Ahora sí, me voy para donde mi hija. Vean, por acá voy con mi amorcito lindo. Vamos a recoger a Emily. El Michael hoy ya está un poquito enfermo, como les conté. Vamos a ver, porque no se quiere dejar inyectar. Yo le dije, si de aquí a las 5 o 6 de la tarde no estás bien, te voy a mandar a inyectar. Entonces, me toca mandar a traer una enfermera de esas a domicilio. Pero, pues, Dios quiera que se mejore. Lo que pasa es que a Michael no le gusta inyectarse. Pero, pues, si sigue malo, obviamente tengo que mandarlo a inyectar. Yo como esposa juiciosa, claro que sí, ahorita sí. Vamos a recoger a la Emily Guzmán. Amigos, acabamos de llegar por acá al colegio de la señorita Memeli. Vamos a ver qué tal le fue hoy. Y vamos a aplicar algo que vi por TikTok. Ya ahorita te digo. Llegamos, llegamos, llegamos. Ay, pero no está Emily. Ay, creo que ahí viene la profe. Ahí viene con la profe Laura. Más linda. Y ella se trajo dos bebés, Michael. Ay, no puede traer ni un bebé y se trajo dos. Qué descarada. Hola, mi amor. Hola. ¿Qué tal te fue, mi amor lindo? Bien. ¿Qué fue lo que más te gustó del colegio? Pintar. ¿Pintar? ¿Y lo que menos te gustó hoy? ¿Que se te perdió tu muñeco? Sí. ¿Y con por qué se te perdió el muñeco? Porque sí. ¿Por qué sí? Y dale un beso a tu mamá. Yo te extrañé. Y yo también. ¿Y en dónde estabas? ¿En el gimnasio? No, peladita. Ay, peladita. Ay, peladita. Te amo, te amo, te amo. ¿Te portaste bien? Sí. Entonces, si te portaste bien más rato, te daré un huevo, Kinder. Sí. Amigos, ya ven, ya ven que funciona lo de TikTok. Pregúntenle a sus hijos, no les pregunten qué tal te fue. No, pregúntenle. ¿Qué fue lo que más te gustó del colegio? ¿Qué fue lo que menos te gustó? Y sueltan la sopa, ¿verdad? Chócalas. La rebuena, Emily. Diga, la rebuena, muchachos. Pepequeca. Diga, la rebuena, mi papá. Diga, la rebuena, mi papá. La requecueca. Ay, no, así no era. Ahora sí, nos vamos a almorzar. Acabamos de llegar por acá a la casita. Bájate, señorita, que voy a revisar tu bolso. A ver qué tal te fue, a ver si te comiste toda la lonche. ¿Sí te la comiste o no? Sí. Vamos a ver qué tal. Bueno, señorita, preste esto a la señorita Emily. Vamos a revisarle su bolsito y su lonchera, a ver qué tal le fue a esta chica. Entra, entra. ¿Di buenas? Más, esta bebita desde que llega siempre, lo primero que hace es quitarse sus zapatos, sus medias, se quita el uniforme. ¿Cómo? Huele esto. ¿A qué huelen? A huele. Uy, tienes pecueca, Emily. Tienes pecueca de bebé. Esta niña apenas llega, se quita absolutamente todo. Ella es igual a mí. Yo llego y lo primero que hago es quitarme los zapatos, el brasier. Me quito todo, nena, para estar plena. Venga, venga para acá que vamos a revisar la lonche. Ahora sí llegó el momento de la verdad. Vamos a revisar el bolso de Emily, a ver qué tal le fue. Y aparte de eso, vamos a revisar que la niña se haya comido toda su lonche, porque la profe la otra vez me dio quejas. Incluso ahorita, ¿cuándo? ¿Qué? El panqué. ¿Qué pasó? El panqué está muy dulce y la chocolate también. ¿Muy dulce? Sí. Bueno, es que ahorita que recogí a Emily, la profesora me dijo que me tenía que llamar porque Emily no estaba comiendo lo suficientemente bien en sus loncheras. Entonces, que tenía que hablar conmigo y ponerse de acuerdo. Entonces, vamos a revisarle la lonchera a la señorita Meme. Bueno, esta es la loncherita de la señorita Emily. Dame la pasopa. Vamos a destaparla. Bueno, muchachos, por lo visto, Emily se acaba de ganar un huevo kinder. La rebuena, Emily. ¿Qué más trajiste? Trajo los pañitos. Muy bien. ¿Le limpiaron esos mocos? ¡No! Trajo su saquito porque donde Emily estudia hace mucho frío y está mal de la tos. Vamos a ver si no se le robaron los colores. ¡Ah, te creas! Bueno, trae todo completico. Muy bien, Emily. Eso me alegra. Una niña juiciosa, estudiosa. ¿Coloreaste con tus colorcitos? No. ¿Con otros? ¿Con los del cole? No. ¿Y qué tienes acá en este coso de adelante? Mi cosito. ¿Qué tienes acá? Aquí tengo. Ah, tienes como bucitos. ¡Ay, con razón, Emily! ¡Ay, Emily! ¡Ay! ¿Cuántos días lleva este buzo acá? Con razón me tocó ponerle el buzo que no me gusta. Amigos, hasta ahorita me doy cuenta que mi hija tiene este buzo desde hace días. Me imagino que desde el último día que salió, untado de chocolate y guardado en el bolso. Ofelia, vea esto. ¡Qué belleza! Vea. Desde que salió a vacaciones, mana. Con razón no lo encontré ayer. ¿Será que eso sí le cabe o se manchó ya? Y esto de acá, ¿qué es? Ah, esto es un bucito. Ah, este es el bucito de hoy. Vea. También. ¡Ay, no! ¡Horror! Deje de ver. Tan envidiosa. Bueno, pues a Emily por lo visto le fue bien. Se comió absolutamente todo. Yo me voy a ir a bañar a ponerme relajada. Y ya luego de eso vamos a almorzar porque tengo que trabajar en Vigo. Trabaja en Vigo, cobra por Paypal. Le gusta la alindra, le gusta el chacal. Eh, 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 eh. Pues ahora sí, esta Davita ya va a almorzar. Les enseño por acá el almuerzo que hizo la señorita Ofe. El día de hoy hicieron lentejitas. Eso está muy bien porque hice pierna, claro que sí. Aparte por acá hay ensalada, carne de cerdo, patacón y arroz. Les juro que yo no puedo dejar de comer arroz. Y esto es lo más poquito que puedo comer. Igual estoy en crecimiento, nena. Gracias. Más tarde. Ay, amigos, ha pasado ya muchísimo, pero muchísimo tiempo. Ahorita mismo son las 7 y 9 de la noche. Honestamente me perdí mucho tiempo de este día lunes porque la verdad tuve mucho trabajo por hacer. Los lunes son los días en los que más tengo que hacer cosas, en los que más tengo que salir, comprar, estar pendiente de mi hija del colegio, cosas de la casa. Entonces realmente se me olvidó un poquito estar grabando. Aparte de eso, grabé Vigo. Siempre grabo dos horas de Vigo. Si ustedes no me siguen por Vigo, ¿qué esperan para seguirme y verme por en vivo? Casi que todos los días les prometo que se van a reír demasiado. Que van a ser las mejores dos horas de sus vidas. Claro que sí. Ahorita me ven ya maquillada, bañadita, con mi cabello espectacular. Porque claramente estaba trabajando, estaban en vivo por Vigo. Ya ahorita después de hacer todos mis quehaceres de la noche, claramente me tengo que desmaquillar y ponerme cómoda para poder dormir. Pero antes, ustedes acompáñenme a alistar todo. Pero primero que todo, vamos a hacer la cena de mi querido esposito, el Michael. Últimamente le ando cocinando, ando juiciosa, ando toda una ama de casa. Porque mi esposito mantiene trabajando todo el día. Y aparte, porque mi esposito está enfermo y lo quiero consentir. Eso es todo. Acompáñenme a tratar de hacer una cena para Michael. Por acá están los chicos relajados de la vida, viendo una película. Por acá está mi amor lindo, que está un poco enfermito. Y por eso lo voy a consentir y lo voy a hacer unos huevos pericos, aunque no sé hacerlos. Y por acá está mi linda bebé, que ya le puse su pijama de los superhéroes. ¿Tú quieres cenita, mi amor lindo? Dulce, la tía Kelly. Y tú cuando eres pequeña. ¿Y ese grandote quién es? El papi chulo. ¿El papi chulo? Mi amor, ¿ya te dieron tetero o quieres que te haga uno? Ya te dieron, ¿verdad? Ya tomé yo. Ah, bueno. Todo así. Bueno, chao muchachos. Chao. Voy a hacer la cena, mi amor. Adiós. Ahorita me estoy por acá en mi cocina y voy a tratar de hacerle la cena a mi querido esposito, el Michael. Yo honestamente no sé cocinar. Es muy duro, pero pues intentémoslo para tratar de consentirlo ahí un poquito para que no crea que soy una mala mujer. Oiga, ahorita me toman personales. Ay, no. Entonces, la que no cocina es una mala mujer. Ay, cállate. No te tomes las cosas personal. Bueno, estoy por acá en mi neve con, que de hecho está un poquitito pobre. Amigos, no sé qué está pasando en mi casa. Yo no sé, pero el mercado no me dura absolutamente nada. Siento que hace un par de días hice mercado y que realmente no me dura nada. Vean, ya tengo la nevera casi que pelada. Aunque honestamente, pues también hice mucho mercado, pero más que todo de grano y cositas pues para la nevera. Pero siento que se ve pelado porque lo que me hace falta es el mercado de plaza. Entonces, probablemente el miércoles más o menos los llegue conmigo a mercar todo lo de plaza. Ahorita lo que voy a hacer es sacar como que la cebolla, el tomate, que claramente como que no hay. Ay, Dios. Es que el Michael me pidió que le hiciera unos huevos pericos y yo ni siquiera sé cómo se hacen unos huevos pericos. Pero lo vamos a intentar. Primero vamos a empezar por buscar el tomate y la cebolla que creo que no hay. Ay, sí, sí, ahí lo encontré. ¡Uy! ¡Qué cebolla más gigante! Amigos, esta cebolla está gigantesca. ¡Dios! Vamos a cerrar y vénganse para acá. Por acá ya tengo lo que es la cebolla larga. Al Michael solamente le gustan los huevos pericos, pero con cebollita larga. Esta ya la tiene como que preparada la señorita Ofe. Bueno, la tenía preparada en la nevera. Y por acá mandé al pobre enfermo a comprar algunos tomates porque no habían. Ya ven que tengo que hacer mercado de plaza. Antes que nada vamos a lavar las cebollitas y también los tomates para poder picar todo esto. Bueno, intentar picar porque la verdad yo soy un desastre. Ahorita le estaba preguntando a Michael que cómo se picaba la cebolla y me dijo que era así de que le tenía que hacer hacia arriba y luego la tenía que picar y algo así voy a intentar hacerlo. ¡Uy! Tengo nervios. A ver, ni siquiera sé cuántas cebollas tengo que picar, pero bueno, vamos a intentar lo que es lo importante. Michael me dijo que más o menos lo que tenía que hacer era como algo así. ¡Ay, amigos! Amigos, lo estoy haciendo. ¡Amigos, lo estoy haciendo! Soy toda una MasterChef. Claro que sí. Bueno, esto ya está así. Esto se ve como un ramito. Ahora voy a intentar sacarlo en cuadrito. ¡Ay, sí! ¡Amor, si era así! ¡Mira, me salió re bien! ¡Ay, qué emocionante! Amigos, lo estoy logrando. No lo puedo creer. Yo creo que mi mamá se va a estar riendo de eso, pero no me interesa. Estoy haciendo mis primeros huevos pericos. Hija, mira. Mira, me salieron los huevos pericos. Me salió, me salió, me salió. Ahora sí vamos a intentar rallar el tomate. Este rallador fue lo único medio decente que encontré. Estoy brava, amigos, porque yo había comprado unos ralladores espectaculares. Y yo creo que los robaron de mi propia casa porque no los encontré. Me dejaron esta viejera que vean. Esto está blandengue. Yo no entendí. Pero bueno, pues intentémoslo. Me dijo Michael que básicamente lo que tenía que hacer era rallar el tomate. Pero yo no siento que esto esté rallando. Ay, no, es que ni siquiera se puede. Vamos a intentar hacerlo así más duro. Voy a intentar ponerlo desde acá, amigos, porque esto está muy complicado. Ah, pero ¿esto tiene que ser en la tabla? Ay, no. Yo no sé si esto realmente es así, pero ese juguito me imagino que era como en un bowl. Ay, Dios. Ay, sí, vean, porque sale mucha cosa. Creo que lo estoy haciendo bien, pero lo voy a pasar a un platito hondo. Pues ahora sí, ya tengo por acá todo listo. Este fue el intento de rallar el tomate que claramente después puse acá. Por acá está la cebollita, que no sé si es muy poquita, pero siento yo que está como que apenas porque yo no quiero. Y por acá están los huevos. Ahora sí, vamos a fritar todo esto. Amigos, estoy haciendo mis primeros huevos pericos. Esto es demasiado emocionante. No quiero que algo salga mal. Quiero que todo salga bien y que mis huevos me queden deliciosos. Gracias. Le acabo de colocar lo que es el huevo. Les juro que tengo mucha fe de que estos huevitos me queden muy ricos. Like si creen que me van a quedar muy ricos. Unos momentos después. Pues creo que para ser mi primera vez, esto no se ve para nada mal. Incluso huele exageradamente delicioso. Necesito el visto bueno de mi esposo a ver qué tal. Soy en la cocina, ¿qué tal? Tengo el sazón para los huevos pericos. Amigos, se ve muy lindo. Siento que está un 20 de 10. Lo logré. Ven, regos. Vean mi cosita. ¿Huele bueno? Se ven deliciosísimos. Te quedan esponjocitos. ¿Lo podrías probar? A ver, ¿qué tal me quedaron? Huelen muy rico. ¿Quedaron buenas? Yo quiero probar. Mételos. Voy a probar a ver qué tal. No, cómetelos tú. Son tuyos. Así de feo quedaron. Amor, quedaron deliciosos. Un clanes espectaculares. ¿Te gustaron? Sí, bebé. Hoy tuve un día exageradamente pesado. Tuve muchísimas, pero muchísimas cosas que hacer. Ahorita mismo estoy muy cansada. Me voy a desmaquillar. Me voy a poner ropita cómoda para poder descansar. Así que ustedes y yo nos vemos mañana en un nuevo y loco día. Chao. Hello, besotes. ¿Cómo andan, mis amores? Bienvenidos sean ustedes a mi segundo día. Hoy es el día martes. Hoy la verdad me levanté exageradamente tarde. Ahorita mismo son las 9 y 13 de la mañana. Y digo que es bastante tarde porque yo me levanto tipo 6 de la mañana más o menos a empezar con mis quehaceres, con mis cosas, con mi día. Como pueden ver, mi hija no fue a estudiar el día de hoy porque, amigos, estamos todos enfermos en la casa. Mi esposa tuvo una súper mala noche. Estuvo demasiado mal, muy enfermo. Yo todos estos días he tenido mucha tos, pero es que me ataca mucho en lo que es como la madrugada. Y Emily también ha tenido mucha tos, entonces no la quise mandar al colegio. Ahorita estoy por acá en pijama, pero me voy a cambiar porque tengo ganas de mandarnos a inyectar a ver si se nos pasa la maluquera y el virus tan hijuemama que tenemos. Esta niña tiene tos y todo, pero digamos que no está así como de muerte lenta porque vean el trucazo que está haciendo. Y aparte de eso, se levantó a hacer travesuras porque yo quiero que ustedes le vean las manos a Emily. Emily muestra las manos. Amigos, vean, dañó todo un marcador. Tenía las manos peor, pero no le quiere caer. Ese marcador le apliqué hasta alcohol y no le quiere caer. Y también se aplicó en la cara y va a quedar así, la mani pintada. Y se ríe, y se ríe la condenada. Ella desde que se levanta está haciendo travesuras. ¿Eres un gatito? Vean, ya por acá está mi mejor amiga toda linda. Ella madrugadora a trabajar desde temprano. La re buena. Vengan muchachas, vamos a servirle la comidita a estas perras para que puedan desayunar. Me tienen aburrida estas muchachas porque mantienen peleando. Mantienen peleando por todo. Le vamos a dar un poquito de comidita a las perritas. Ahorita se agarran a pelear. Veanlas. Y vamos a colocarle un poquito de agua para que se hidraten. Ay, no seas envidiosa. Regálale agua a las perritas. No, ya seas. Un poquitito de agua y listo. Coman. Mira, mi amor. Come. Come, mi amor. Lindo eso. Hazle caso a la mamá. Come, come, mi amor. Queen, a comer. Come, Queen. Mira, come con la hermanita Niki. Ay, Queen, tú sí eres loca. Buenos días a la señorita Ofelia. Ella como siempre atendiendo nos súper bien. La verdad que estoy tan maluca que yo no tengo ganas de comer nada. Pero pues si no como, peor. Y vean lo que nos hizo Ofelia. La verdad, un desayuno tranqui porque esta señora manda unos viajados locos. Pero hoy pues no queremos tanto. Ay, no. Siempre que voy a hablar me cogen a todos asquerosa. Ahorita más bien voy a desayunar un poquitito. Y no, listo. Me cambio. Y ustedes me acompañan a todas las vueltas que tengo que hacer hoy. Lo primero que quiero hacer realmente es mandar a inyectar a Michael y mandarme a inyectar yo. Porque me siento muy mal. Y la verdad es que no me puedo enfermar porque tengo muchas cosas que hacer aparte. Ustedes saben que está en construcción mi casa y eso no se puede dejar a un lado. No puede esperar porque igual va a ser mucho más tiempo. Entonces hoy tengo que comprar algunas cosillas. Mejor dicho, ya nos vemos. Por acá ya está la niña Emily desayunando también. Veanla. Es el desayuno favorito de ella. Choco con galletas trituradas. No seas mentirosa. Amigos, yo no sé por qué ella tiene la costumbre de que hacerme quedar mal solamente por deporte. Mírale esas manos. ¿Usted es la de la obra también? Porque yo no la he visto trabajando. ¿Usted es la de la obra o qué? ¿O usted es el mecánico el que me está arreglando el carro? Porque es que esas manitos yo no las conocía. Bueno, comiendo señorita. O le quito el celular. Bueno, a comer entonces por favor. Veanla. Qué juiciosa come la niña. Tengo que esperar a que esta niña desayune. La listo y nos fuimos. Cinco minutos después. Pues ahora sí yo ya estoy completamente lista. Ya me cambié. Me puse cómoda. La verdad no la di toda con mi outfit porque me siento muy mal. Solamente me puse este busito, este chorcito que es demasiado cómodo. Y aparte unas zapatillas. Ya estoy lista para irme a inyectar. Vean, por acá está mi hermano quien hoy va a ser mi Uber. El padre es un viejito. Mi mamá cada vez que yo la saco en un video se peina el copete. Y José cada vez que lo saco en un video se quita las gafas. Me quita las gafas para verme más sensual. Oye, pero como loco. Te presento a mi Uber del día de hoy porque hoy no tengo carro. Hoy tengo pico y placa. Por acá está la señora Poncho. No, a punto de morir. Vean. Cuéntanos señora Poncho, ¿qué tienes el día de hoy? ¿Qué tengo? Tengo un agrifo. Y vean a mi papá también. Demasiado enfermo. Amigos, no sabemos qué está pasando en Ibagué. Hay un virus terrible. Mucha dinosis, dolor de hueso, dolor de cabeza. Uy, horrible, horrible. No. Esto está de muerte lenta. Llegó el virus del mono. ¿Qué, qué? El virus del mono. Ay, callos ojos. Por este lado de mi casa, exageradamente tumbada, están los muchachos trabajando. El día de ayer lo que hicieron fue nivelar el piso para el día de hoy poder echar los pisos espectaculares que compramos. ¿Cómo van, muchachos? ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan? Más o menos, ¿pa' cuándo estarían estos pisos? ¿Tres meses? Oye, pero como loco. Bueno, el morocho me dice que por ahí en 15 días más o menos me viene entregando lo que es esta habitación. Ay, va a quedar espectacular. Hoy van a poner los pisos en 8 días. Ah, usted me estaba tomando del pelo. Era en 8 días que me entrega la habitación. Uy, yo sí dije. Yo no puedo creer que ese maestro sea tan lento. Claro que no. Porque la verdad han hecho todo exageradamente rápido y ya lo que falta digamos que es muy poco. Claramente que van a echar el piso. Ya lo compramos, pero primero deben de pintar todo, ¿no? Pintar las paredes para que el piso obviamente no se vaya a manchar. Entonces ustedes ayúdenme a elegir. ¿Qué color les gustaría que pintara mi casita? El color de arriba o el color de abajo. Si me lo preguntan a mí, me gusta muchísimo más el de arriba. Pero pues bueno, ahorita vamos a ir a inyectar y vamos a ir a comprar todo lo que es la pintura. Para que ellos puedan iniciar. Les cuento que ya me inyecté, estuve en la farmacia. Me mandaron algunas pastitas para sentirme claramente mejor. Porque me quiere dar amigos como la gripa y me siento un poco mal. No les enseñé eso porque... Ay, no, eso es horrible. Eso da mucha impresión. Y a mí me dan muchísimo miedo. Las inyecciones, las agujas. Así tú me ves tatuada y todo, pero los tatuajes no duelen. Las inyecciones sí duelen muchísimo. Ahorita mismo voy en camino a Home Center porque voy a comprar algunas cosas que necesito para todo lo de la casa. Entre ellas también la pintura. Porque pues el día de hoy deben de pintar para poder echar el piso. Así que ustedes acompáñenme a elegir el color para nuestra nueva casita remodelada. ¡Suscríbete! 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 Oigan, pues finalmente llegamos a nuestra casita. Por acá ya están todas las cosas. Por acá está el piso. Ya no es sino que empiecen a echar piso, mis amores. Y que toda esta construcción vaya muy rápido. Ahora sí voy a almorzar porque está muy tarde y tengo mucha hambre. Almuercito del día de hoy claramente hecho por la señorita Ofelia. Arroz guerrillero, que es mi favorito, papita, carne, un poquito de ensalada y juguito de tomate de árbol. Que no me gusta tanto, pero si lo hizo Ofelia quedó rico. Yo sé que sí. Ha pasado ya un muy buen rato. Uy, juemadre, tengo una cara de loca, amigos. Pero bueno, más bien de loca no, como de maluca, de enferma. Porque digamos que hasta ahorita me está saliendo como la maluquera y el virus tanquico de mama que tengo. Ahorita mismo son las 2 y 13 de la tarde. Ya almorzamos, nos relajamos un buen rato. Hoy es un día muy movido. Hoy hay que hacer muchas cosas. A pesar pues de que no tengo mi carro y de que no me puedo movilizar bien. Mi hermano José me ha ayudado un montón. Entonces he podido hacer las cosas que necesito. Por ejemplo, ahorita mismo vamos en camino a comprar todo el mercado de plaza. Voy a aprovechar que Michael no está trabajando y que está acá en la casa. Y él me va a acompañar junto con mi hermano a hacer el mercado de plaza. Porque Michael sabe más de eso. Yo la verdad no sé y resulto trayendo cosas que ni siquiera son. Así que ustedes acompáñenme a hacer el mercado. Por acá voy con la señorita Meli que me va a acompañar a la plaza. Y también con esta señorita Emily Guzmana que le encanta ir a hacer el mercado. ¿Verdad mi amor? Sí. ¿Por qué te gusta tanto hacer el mercado? Porque sí. ¿Es divertido? Sí. Ella es igualita a su madre porque para mí no hay un plan más bacano que ir al súper a hacer mercado. Pero la verdad es que hoy no vamos a ir al súper porque como les digo hace muy poquito hice mercado. Y hice demasiado de grano. Entonces desde el súper no necesitamos nada. Necesitamos es ir directamente a la plaza. Ay, nena, a mí me da un poquito de miedo para que te digo que no. Sí, sí. ¿Para qué es moco? Pero una aventura. Emily. ¿Cómo la quieres moco? Emily. Ay, no. Ella vendiendo moco ahorita. Oigan, pues ya estamos por acá haciendo el mercado de plaza. Honestamente yo no soy buena para eso. Yo no sé mercar. Ni siquiera sé mercar en el súper mercado normal. Pero pues bueno, acá nos están ayudando. Por acá está el Michael que sí sabe mercar y me está ayudando. Y Emily está entretenida con todos los chulos que está viendo. Véanla. Ella feliz viendo los gallinazos. Véanlos por allá. Oye, pero como loca. Hija, ¿cómo se llaman esos chulos? Se llaman gallos. Se llaman gallos. Véanlos por allá. Ay, no. Esta tosedera me tiene loca. Amigos, acabamos de llegar por acá a la casa. Están sacando todas las maletas. Hicimos todo el mercado de plaza. Honestamente yo me siento como que súper aterrada. Porque ustedes vieran la cantidad de mercado de plaza que hice. Y pagué nada más 230 mil pesos. Yo voy a seguir mercando en la plaza, mi gorda. Porque me ahorré mucho dinero. Y aparte de eso, compré muchas cosas. O sea, de verdad, impresionante. Yo creo que mi nevera ahorita se va a llenar una cosa loca. Hello, besotes. Bienvenidos sean ustedes a un nuevo y loco día de mi vida. El día de hoy es miércoles 12 de abril. ¿Estamos a abril? Oye, sí. Hoy es miércoles 12 de abril. Ahorita mismo son las 7 y 14 de la mañana. Estoy como una nalga. Ahorita me tengo medio que arreglar. Porque tengo que salir para azotrauma, para urgencias. Porque ya les voy a contar toda la loquera que me pasó el día de ayer. La cosa es que está lloviendo muy duro. Está haciendo mucho frío. Y yo no sé si mandar a estudiar a mi hija hoy. No porque esté lloviendo, porque esté haciendo frío. Sino porque todos estamos muy enfermos. Emily está súper congestionada. Tiene mucha tos. También se ha sentido muy mal. Y pues cuando los niños están así. En el colegio siempre dicen que es mejor no mandarlos. Solamente que al día de ayer tampoco fue por lo mismo. Entonces me siento como una mala madre. Ay, no. Mala madre sí la mandará por allá así a estudiar. Sabiendo que allá en donde estudia Emily hace más frío de lo normal. Ay, Dios. Básicamente fui a verme al cine. Una película con mi esposo. Estaba demasiado genial. Íbamos en la mitad. Cuando de repente Michael se puso exageradamente mal. Y tuve que llevarlo por urgencias. ¿Ustedes se acuerdan lo mucho que le rogué a Michael? Que fuéramos al médico. Que se inyectara. Que se hiciera ver de verdad de un especialista. Porque yo lo veía súper mal. Y no se le dio la gana. Ay, Dios. Ahí están las consecuencias de uno no querer cuidarse. Se puso exageradamente mal. Pero no de lo que él tenía. Que era gripe, escalofrío, fiebre. De eso digamos que estaba normal. Pero se puso mal. Fue de un dolor muy parecido a la apendicitis. Entonces lo tuve que llevar por urgencias. Fuimos a muchísimos lados. Si no estoy mal a tres, cuatro hospitales de emergencia. Y en ninguno nos quisieron atender. Hasta que un vigilante nos dijo que teníamos que ir a su trauma. Y allá lo podían revisar. Y de hecho le podían hacer el examen. Para poder descartar si tenía o pues no tenía apendicitis. El caso es que llegamos allá. Lo atendieron súper bien. De hecho fue bastante rápido. Yo les dije como mira. De verdad él está muy mal. Está sudando. Se siente muy mal. Necesitamos pues que obviamente lo puedan atender rápido. La muchacha dijo pues sí. Acá se le puede hacer el examen. Pero lo primero que él tiene que hacer es pasar por consulta. Al momentico le dieron un turno. Pasó por consulta. Cuando de repente sale Michael súper asustado. Con los ojos súper aguados. Diciéndome que lo iban a dejar hospitalizado. Que ya lo iban a canalizar. Y que él no se iba a quedar. Ay Dios. Otro problema más para mí. Efectivamente tiene principios de apendicitis. Le dijeron que lo tenían que hospitalizar. Canalizar. Ponerle un medicamento. Y aparte de eso. Al otro día le iban a hacer el examen. Como para descartar finalmente. Que tuviera o no tuviera pues apendicitis. Pues Michael no se dejó. Se asustó muchísimo. Y básicamente se voló del hospital. Amigos. Él es súper nervioso. No le gustan las inyecciones. No le gustan los hospitales. Siempre que se enferma hace un show. Siempre que se enferma se pone muy débil. Y empieza. Mi cobijita. Mi cobijita. Cobijita. Cobijita fin. Es una gallina. Es una gallina completa. Entonces empezó a decirme como. No amor. Yo no me voy a quedar. En verdad. Vámonos. Vámonos. Y yo empecé a decirle. Obviamente que no. Si estás enferma. Y te tienen que hospitalizar. Nos tenemos que quedar. Porque eso puede ser peligroso. Obviamente no nos vamos a ir. Pero eso fue una charla. Como de un minuto. Pónganle. Cuando lo veo que no le importó. Se salió. Y literalmente. Se voló. Amigos. Yo me sentía mal. Me sentía incómoda. Porque yo quedé en la sala. Del hospital. A las 9 y 43. Nació Simón. Amigos. Me quedé en la sala del hospital. Yo no sabía qué hacer. Me sentía mal. Me sentía como prófuga. Me sentía como una ladrona. Y mi esposo. Me dejó ahí. Del miedo. Que tenía. Entonces claramente salí. Enseguida. Y él se montó a la moto. Y me dijo. Móntate. Móntate a la moto. Y nos vamos ya. Pues amigos. Él salió súper nervioso. Diciéndome que no se iba a dejar hospitalizar. Que él no se iba a quedar. Que tenía mucho miedo. Empezó a orarle a Dios. Empezó la loquera. Llegamos a la casa. Y tuve que hacerle una aromática. Porque realmente estaba muy mal de los nervios. Luego se calmó. Y me dijo que él la verdad no se quería quedar uno. Porque es muy nervioso. Dos. Porque le daba mucho miedo quedarse solo en un hospital. Y tres. Porque a él básicamente lo iban como a hospitalizar y canalizar. Porque el examen que debían de hacerle para descartar si tenía o no tenía apendicitis. Se lo podían hacer hasta el día de hoy. Entonces me dijo. No es que yo no me lo quiera mandar a cero. No es que yo no quiera ver el resultado. Es que sencillamente no me lo van a hacer hoy para que me voy a quedar sufriendo solito ahí. Entonces mi hijo te lo prometo mañana. O sea hoy vamos súper temprano al hospital y me hago el examen. Pues yo ya estoy casi que lista y más presentable a la cara de zombie con la que me levanté el día de hoy. Porque es que me han pasado tantas cosas. Diosito no suelta a su mejor guerrera. Pero no me voy a quejar tanto porque Dios es bueno. Y son más las cosas buenas que me pasan que las malas. Aunque tú no lo creas. Claro que sí. Nena está todavía muy temprano. Ahorita mismo son las 8 y 37 de la mañana. Como ya estoy casi que lista me falta literalmente vestirme y pues irme por urgencias. Voy a desayunar algo rápido. Honestamente yo nunca desayuno tan temprano. Así que me voy a hacer algo muy express. Bueno por acá están los muchachos trabajando desde súper temprano. Ahorita mismo lo que están haciendo es echando piso. ¿Cómo amanece mi gente? ¿Qué? ¿Qué cuentan pues? ¿A cuándo me tiene de piso Armando? ¿A cuándo sale de piso? Para el sábado. Para el sábado. Vea pues. Pero ayer pegó literalmente todas estas tabletas. O sea les ha ido muy bien. Y Pablo ¿qué es lo que está haciendo allá gateando? Y recogiendo los perlas de esto. Vea pues. Estos muchachos son un gran equipo. Dios quiera que muy pronto me puedan entregar estas habitaciones. Ahí van. Ahí van juiciosichos. Lo más rápido que podría hacerme ahora mismo son cereales. Cereales. Ahí. Ella ya es una chica fitness. Ella ya se cuida. Estos cereales son supuestamente de frutas fitness. Ay yo no entendí. Yo esto lo vi en el súper. Dije pues lo voy a comprar. De hecho compré muchas cosas así de que para que me alimenten. Para que sean más sanas. Para la muestra de un botón. Mírame eso. Yo sé que tú no lo crees. Muchísimo menos yo. Pero me estoy cuidando. ¿Ustedes qué ponen primero? ¿La leche o el cereal? Yo antes era toda loca. Ponía disque la leche primero. Eso no tiene tanta lógica. Primero es el cereal. O bueno no sé cómo lo pongan ustedes. Pero yo primero pongo el cereal. Esta semana la verdad que no he ido con juicio al gimnasio. Porque primero he estado muy enferma. Segundo mi familia también ha estado enferma. No he tenido tiempo ni mucho menos ganas para ir. Entonces me ha quedado muy difícil. Y eso me tiene un poquito triste. Porque la verdad llevaba dos semanas exageradamente juiciosa. Pero bueno. Espero que muy pronto nos podamos mejorar. Espero que también el resultado del examen de Michael de hoy pues salga bueno. Que no se complique nada. Y que podamos continuar estos días completamente normal. Porque la verdad me he sentido muy estresada. Uy amigos este cereal es tan delicioso. Te lo juro que sí. Esto es lo más fitness que yo me puedo comer en mi vida. Te lo juro que sí. Yo no soy una loba, no. Yo no voy a comer. Ya la cagué. ¿Ya ves? Yo voy a un pato así. Yo no la cago a la entrada. Yo la cago a la salida. Pero yo la cago. Ahora sí voy a limpiar esto para poder desayunar. Les iba a presumir mi desayunito del día de hoy. Más bien voy a hacer así antes de que se vuelva a regar. Este es el desayunito del día de hoy de la Sofía Camila. Un desayuno rápido, express y demasiado delicioso. Y sobre todo fitness. Ay. Ella ya no cree que come rellena a las 9 de la mañana. Claro que no. Ay, la rellena la olvidé. Ya desayuné. Y pues ahora sí me voy a cambiar, a organizarme. Vamos a ver qué outfit loco y rápido me puedo poner para esta lluvia tan impresionante. Amigos, no es vlog de Sofía Camila si no llueve. Aunque ya habíamos grabado dos días y no había llovido. Pero pues hoy está lloviendo y está siendo un clima de mucha pereza. Véganse y me ayudan con mi outfit. El outfit que me voy a colocar el día de hoy está bien bonito. Y apenas para este frío tan impresionante que está haciendo. Me voy a colocar este conjunto. Esto es una chamarrita así de que color como beige, como nude. Súper linda. Por acá está el jogger. Me voy a colocar este chaleco. Que es hermoso, solamente que no me lo coloco mucho porque es así como todo esponjoso. Por acá tengo mi reloj que me gusta demasiado. Y no crean que yo no tengo más tenis. Amigos, tengo muchos más. Pero la mayoría de veces me ven con estos porque me gustan mucho y son muy cómodos. Por acá está mi perrita Nicki Minaj. Buenos días a la perrita más linda del mundo. Por acá está mi perrita Ivy Queen. Ivy Queen, tírate un paso. Ivy Queen, tírate un paso. Por allá está mi bebé que ya casi nos vamos a ir a hacer el examen. La re buena. Ya empezaron estas locas a pelear y pues nada, me voy a poner esto y nos vamos. La verdad que me gustó mucho este outfit para este frío tan delicioso que está haciendo el día de hoy. Algo así es como me veo. Me parece que se ve súper lindo. Así que acompáñenme ahora sí a llevar a mi esposo al médico. Todos hagamos chulito para que no tenga nada grave y que puedan darle un tratamiento o algo mucho más rápido. Hoy todo el tiempo mi casa está sonando así, pero tú sabes que estamos en construcción. Amigos, estoy muy mal. Ha pasado ya un muy buen ratito. Ahorita mismo Michael se encuentra en urgencias. Muy probablemente lo van a checar otra vez. Muy probablemente le van a hacer el examen para confirmar o descartar. Pues que obviamente tenga esto que se llama apendicitis. A mí no me dejaron entrar con él. Entonces estoy esperándolo. Por acá está mi mejor amiga como siempre apoyándome. Y esperándome. Me tocó colocarme esto porque amigos estoy mal. O sea, ahorita dije como solamente tengo tos no sé qué, pero me estoy poniendo súper mal. O sea, de verdad súper mal. Tengo mucha tos, más de lo normal. Me duele la garganta. No estoy pudiendo respirar bien. Siento como si se me estuviese cerrando la garganta. Y me está costando un poquito respirar. Uy, me están dando unas picadas en la cabeza. Gorda, yo no entendí. Yo pensé que esta semana conmigo iba a ser más divertida como es mi vida normalmente. Pero nunca me imaginé que era una semana con Sofía Camila y su familia enferma. Ahora mismo son las 7 y 8 de la noche. Y hasta ahorita le dieron salida a mi querido esposito, el Michael. Ahora sí acabamos de llegar por acá a Asotrauma. Acabo de llamar a Michael y me dice que según él ya le van a dar salida. Roguemos porque sí, porque si no sé que le va a dar un paro cardíaco. Tenemos básicamente todo apagado. Estamos encerrados porque tengo mucha fiebre. Y me está doliendo mucho mi cuerpo. Hoy, amigos, me siento mal. Y si así, me están doliendo mis manos como con calambres. Me siento muy mal. Ojalá a Michael ya le den salida porque yo estoy de muerte lenta. ¡Hello, besotes! ¿Cómo andan, mis amores? Mírenme este maquillaje tan perrón. Hoy me levanté súper temprano a ponerme bonita, a maquillarme, a motivarme. De hecho, grabé este tutorial. Me parece que me quedó divino. Bienvenidos sean ustedes a el día número 5 de mi semana. Hoy claramente es viernes. Esta semana se pasó bastante rápido, pero no parece una semana remodelando mi casa, sino que una semana con Sofía Camila y toda su manada enferma. Oye, qué locura, nena. Qué locura. El día de ayer no pude grabar absolutamente nada de mi día jueves porque estuve exageradamente mal. Tenía mucha fiebre, muchas ganas de vomitar, escalos fríos. Me dolía mi cuerpo, tuve que mandarme a inyectar. Más o menos a los 10, 15 minutos se me pasó. Pero básicamente lo grabé ayer todo mi día porque quería descansar, tomar fuerzas. Y ahí sí, seguir con este video y con muchas cosas más que tengo pendientes. Perdón si escuchan mucho ruido, pero obviamente estamos en la construcción de mi casita. Y están todavía tumbando muchas cosas. Ahorita mismo son las 10 y 30 de la mañana. Hoy es un día bastante importante, hoy es un viernes productivo y tengo muchísimas cosas por hacer. Por ejemplo, ahorita a las 11 de la mañana tengo una reunión con la diseñadora de interiores, que es quien me va a estar diseñando todo lo que va a ir dentro de las nuevas habitaciones. Y ahorita voy a hablar un ratito con ella, le voy a comentar todas mis ideas, le voy a pasar todo lo que tengo en mente. Y ella básicamente va a hacer su proyecto, me lo va a pasar y yo lo tengo que aprobar. Realmente que yo quería hacer esto para no comprar muchas cosas a la loca o no tener ideas organizadas, sino que tener más bien alguien profesional, alguien que me pueda ayudar. Y verdaderamente me dé con el chiste y toda mi casita me quede preciosa. Ahorita voy a ver qué me voy a poner, me voy a poner chulísima, porque hoy voy a comprar también una cosa muy importante. Ahorita les contaré. Pues ahora sí ya me encerré toda para que el vecino no me vea las nachas. Y básicamente esto es lo que me voy a colocar el día de hoy. Me voy a colocar este topsito que es súper cómodo, me parece lindo y es mi color favorito del mundo mundial. Esta chaquetita encima porque está haciendo un poquito de frío y aparte estoy muy congestionada. Veanlas, así veis, tipo como que en jean. Me encanta, me parece divina. Por acá está este pantalón que siento que combina súper bien. Y en la parte de abajo es así como de que bota recta. Y me voy a colocar este outfit con estos zapatitos blancos. Muy probablemente también con un bolsito blanco pequeñito. ¿Qué tal les parece mi outfit del viernes? Pues amigos, ahora sí yo ya soy completamente lista y cambiadita. Ahorita mismo estoy en una reunión muy importante. Recuerdan que les dije que me iba a ver con mi diseñadora de interiores. Por acá está la señorita Alejandra. Ella es quien me va a dejar mi casa, mejor dicho, preciosa. Me va a diseñar todo lo que es el interior. Realmente quise hacerlo con una persona profesional como ella. Porque no quería simplemente comprar un montón de cosas y a la loca como que mandar a hacer algo para que después no se viera organizado, ¿no? Es mejor invertir un poquitito más y tener una habitación y todo lo que sea que yo vaya a mandar a hacer. Muy organizado, muy bonito y con todas mis ideas. Entonces ahorita lo que voy a hacer es pasarle todas mis ideas, todos mis gustos, todas mis cositas. Para que ella ahora sí se pueda poner a trabajar en lo que debe. ¿Cómo te sientes Alejandra? Muy feliz de cumplir todos tus sueños, que te sientas muy satisfecha y sobre todo cómoda y con identidad en todos tus espacios y que sirvan para tus trabajos. Esta es Alejandra. Alejandra, presidente. Entonces, pues nada, mis amores. Ahorita sí me voy a ocupar un poquitito. Le voy a pasar todas mis ideas y pues esperemos a ver qué tal sale todo esto. Por acá está la señorita Emily. Bueno, Sophie, cuéntame qué es lo que quieres, qué espacios quieres exactamente para tu casa y cómo quieres distribuir todo para poder trabajar. Quiero tantas cosas y tengo tantas ideas en mente que yo sé que te vas a ayudar mucho. Pues mira, ahorita mismo, gracias. Ahorita mismo estamos como haciendo todo lo que es del segundo piso. En ese segundo piso está básicamente como todo lo que siempre soñé y quiero que sea como tal cual lo que yo tengo en mente, pero pues en ideas claramente más organizadas. Por ejemplo, ya están tumbando todas las habitaciones. Una habitación que es la beauty ya está completamente lista. O sea, ya pusieron los pisos, ya están pintando. Entonces ya está como que, digamos, lista para poder amoblarla. Pero entonces sí me gustaría hacer como algo más organizado. Digamos, en esa habitación que ya está lista y que tumbaron hasta el baño y quedó súper grande. Me gustaría que fuera como mi habitación beauty, ¿sabes? O sea, donde... Eso. Donde te puedas maquillar y sea como tu espacio personal. Eso. Espacio de aislarte de todo. Exacto. Ella sí la cogió de una vez. Entonces me gustaría que fuera todo como lo de closets. Me gustaría que fuera como mi tocador. Pero en este caso siento que he cambiado demasiado. Entonces no me gustaría tanto como colores encendidos, sino que algo más bien, mucho más elegante, sobrio, como... Colores neutros, dorados. Sí, como mi estilo así como más de ahorita. En la otra habitación también me gustaría que fuera como una habitación gamer. Pues yo hago todo lo que son transmisiones, en vivos, todo como lo de mi trabajo, grabación. Entonces me gustaría que fuera mi espacio literalmente como de trabajo. En esta sí me gustaría no que fuera como tan sobrio, sino que fuera algo más en colores pasteles, que tuviera colores, las lámparas estas que están súper de moda. Sí, las neón. Entonces me gustaría algo así, pues porque la cámara lo capta como que mucho mejor. En esta habitación gamer, como es tu trabajo, vamos a reforzar mucho tu marca personal, que es Sofía Camila. Entonces para eso sí necesito como todos tus tonos, los que manejes en tus marcas, en tus videos siempre, para que las personas cuando vean el spot se identifiquen que es tu spot, no el spot de cualquier otra persona que va y graba en cualquier lado, sino que sea solo tuyo personalizado de Sofía Camila. ¡Qué emocionante, amigos! Estoy muy emocionada. Yo cuando vi la página de Alejandra me emocioné demasiado. Uno, pues porque era de acá y dos, porque su trabajo es espectacular. Entonces sé que apenas me mandes... ¿Cómo es que se llama? Los renders. Los renders, eso es lo que se ve básicamente como va a quedar todo. Como queda exactamente todo para poderlo hacer realidad. Y ahí tú dices, quiero esto aquí, quiero esto allá, lo movemos, no lo movemos, entonces ahí totalmente personalizado solo para ti. ¡Qué emocionante! ¿Se imaginan lo preciosa que va a quedar esta casa ya toda terminada? Pero sí, pues básicamente esas son como las ideas que tengo. Ya también van a tumbar todo lo que es la habitación de mi bebé y el baño. Entonces la habitación me gustaría que fuera tipo como vintage, como en colores como muy pasteles. Pero eso sí que sea la habitación vintage. Y pues ya el baño yo te mostraría algunas ideas que tengo, porque me gustaría... Ese baño lo van a tumbar, lo van a expandir para que quede claramente más grande, pero me gustaría que fuera muy de ella. O sea, ese baño solamente lo va a utilizar ella. Me gustaría que se viera como tipo elegantito, pero que se vea que es de una niña. Y eso sí que traiga como una tina y sus escaleritas para que ella se pueda subir. No sé si dije todo muy rápido. Pero no, eso es básicamente como las ideas que yo tengo. Todo está perfecto, ya entendí todas las ideas que quiero hacer. ¿Qué tal te parecen esas ideas? ¿Muy complicadas? Están fáciles de hacer, pero porque siempre vamos a representar tus gustos y como tu identidad, que es lo más importante. Es lo que yo me enfoco, que ustedes se sientan como muy personalizados en su espacio, tranquilos, y que ustedes se sientan como es mío, de nadie más. Ay, qué bacano. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguimos a tomar las medidas de los espacios para ya poder empezar a levantar el modelo 3D para que tú puedas ver todo tu espacio como va a quedar en realidad. Qué emocionante. Vamos, que ya ahí el maestro nos hizo el favor de dejar de tumbar paredes por cinco segundos en la vida. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es ir al segundo piso con Alejandra. Ya lo que va a hacer es mirar los espacios, tomar medidas, para ahí sí poder hacer todo lo que es el diseño de todo lo que yo quiero. Acompáñennos. Mi maestro. ¿Podemos pisar tomando? Mira, se ve espectacular porque estaba horrible. No, ese tono está súper lindo. Sí, y este básicamente es como el tono que va a quedar toda la casa. En casa, sí. Está súper lindo y siento que con tonos... ¿Es de este? Sí, creo que es de este. Sí, no es de este. Sí, de pintuco. A mí me encanta, tiene mucho. Tiene una carta amplia de colores. Sí, y digamos en las puertas va a ir como todos los marcos blancos y puertas también blancas. Va a quedar súper lindo. Incluso ahorita se está usando mucho una tendencia de las mismas, el mismo perro de las puertas con las paredes. Entonces, quedan como paredes ocultas y puertas ocultas. Qué bacana. Cuando vino mi carpintero habíamos hablado como, pues, como este era como el espacio más largo. ¿Qué podría ir acá como el closet? A mí me gustaría que fuera del piso al techo. Sí, claro. Para que fuera... para que sea mucho más espacioso. Entonces, con él habíamos pensado que fuera como desde acá y diera toda como la L. Pero no sé, de pronto tú que me puedas recomendar. A mí sí me parece una buena idea para ocupar todo este espacio que tenga iluminación en la parte de abajo, todos los entrepaños y la parte de arriba. Podemos poner una iluminación para que se te haga muy llamativo, iluminación cálida que es... O sea, que más que... o sea, como que en esta pared vendría siendo lo que es... ... personalizado de maquillaje. En esta pared lo podemos dejar que quede como empotrado y podemos también adecuar esa esquina también poner algo como de maquillaje, una exhibición de tu maquillaje, carteras... Uy, sí, quedaría espectacular. Como el... el... ¿cómo es que se dice? El que giratorio. El que giratorio, sí. Puede ser giratorio, puede ser como más exhibición. No sé si tú tendrás muchas lociones. Uy, sí. Ay, sí, eso sería espectacular porque ahorita estoy como en mi mood de lociones. Entonces, quedaría espectacular. Y la exhibición de lociones queda divina, me encanta. Ay, sí. Me encanta demasiado lindo. Sí, quedaría súper. Y entonces, pues, entre acá, acá, podemos poner el puff en este sector para que te quede lindo y te quede, pues, este espacio libre. Ah, listo. Lo que te decía, el espejo lo podemos manejar, que salga de alguno de estos lados o incluso en esta pared lo podemos también poner. Ah, listo, quedaría súper. También que sea táctil. Listo. Ya Alejandra está por acá tomando todas las medidas para poder iniciar con el diseño. Yo les había enseñado, pero amigos, hemos avanzado. Bueno, hemos no porque yo no estoy metiendo mano en la construcción, yo solo estoy mirando. Pero, nena, han de verdad que avanzado muchísimo en todo esto de la construcción. Esta habitación ya está casi que lista para empezar a mandar a hacer, digamos, todo lo que son los muebles, los closets, un montón de cosas que tengo en mente. Vean lo bonita que quedó, de hecho, ya la pintaron. La mandé a pintar así como de que un color, esto es algo así como, ¿cómo se llama ese color? Como tierra, como tierra, ¿no? Como entre beige y gris. Como entre beige y gris. Se utilizó un tono como es como beige beige y es el nuevo blanco. Es como un trigo, ¿cierto? Como beige y gris. Eso, es como un tipo beige y trigo, me parece que está espectacular. Aparte de eso, vean esta chulada de pisos, amigos. Los pisos quedaron espectaculares. La verdad que ya hemos avanzado demasiado. Ahorita lo que están haciendo también es tumbar todo lo de la habitación de al lado. Así que vénganse y yo les muestro qué tal van. La verdad, me aterró muchísimo porque yo creo que en menos de una hora tumbaron absolutamente todo. Lo que pasa es que esta habitación es un poquito más pequeñita, pero por eso la voy a utilizar para lo que tengo en mente. Esta es la habitación que básicamente va a ser la habitación gamer, el salón de trabajo de la Sofía Camila. Vean, ya quitaron absolutamente todo el piso, ya quitaron lo que era el clóset. Claramente que no lo necesito, así que pues lo mandé a quitar. Ya tumbaron la pared que estaba acá. Entonces, ¿qué es lo que sigue, muchachos? Eh, la hecha de piso, no, la he listado. Maestro, por favor, respóndeme, maestro. Buenas tardes. Ven. Maestro, la he listado. Vamos a echarle la listada, vamos a echarle la listada. Ah, verdad. Y don Pablo, ¿qué está haciendo? Él ahí, barriendo. Sosteniendo la escoba. Y yo sosteniendo la pared. Y Kelly, grabando mal. Con la rocola al lado. Pero pues bueno, básicamente esta es la habitación que va a quedar como mi estudio gamer. Va a quedar espectacular. Estos muchachos van volando. Les juro que hoy había todo. Había clóset, habían pisos, había absolutamente todo. Y vean, de eso ya no queda absolutamente nada. Por ahí, ¿en cuánto tiene esta habitación? ¿Cómo está la otra? Bueno, el martes. ¿El martes ya? Uy, súper rápido. Chocan las morochos, yo confío en su merced. Claro, Camilita, patrocita. Por acá está la señorita Alejandra. Está tomando todas las medidas porque recuerden que ella me va a hacer mi diseño. Algunos centímetros más tarde. Pues ahora sí, yo ya terminé la reunión que tenía con la diseñadora de interiores, amigos. Les cuento que me siento muy feliz, muy emocionada. Me captó todo lo que quería. También me dio muchas ideas muy bacanas para que mi casa quede espectacular. ¿Cuándo fue que me dijo que me daba como... Bueno, mañana me da una cotización de todo lo que es como que el diseño. Ya luego de eso de que yo lo apruebe, claramente va a ser como que el diseño como tal, algo que se vea súper real. Ahí lo vamos mirando, lo vamos hablando. Y va a llegar el momento en que lo apruebe y ya mandé a hacer todos los muebles. Realmente estoy muy feliz, me siento muy emocionada. Sé que nuestra casita va a quedar muy espectacular y de verdad que no me duele para nada invertir todo lo que estoy invirtiendo. Porque este es mi sueño hecho realidad. Ahora sí, yo ya estoy completamente lista, desocupadita y ustedes me van a acompañar a algo muy especial para mí. Yo no sé este video cómo se va a llamar porque una semana conmigo, una semana remodelando mi casa, una semana completamente enferma. Y el día de hoy no voy a hacer nada de eso, sino que me voy a ir a comprar un carro. La rebuena mi papá. Para los que pensaban que yo no iba a ser nadie. Oye, ahí tienen. Amigos, me voy a comprar un carro hoy por mi tercer carrito. Gracias a mi tía Piedad, a Jiosito, a toda la gente del barrio que me apoyó. Yo no pensé que yo fuera a ser famosa. Amor, solamente espero que haya disponible el carro que mi esposito, el Michael y yo queremos. Y pues nada, ahorita mismo ya vamos para el concesionario. Vamos a ir a verlo, a cotizarlo. Si me gusta, pues se compra de una vez y ojalacito que me lo entreguen de una. Acompáñame. Bienvenidos a ustedes a mi día sábado. Yo el día de hoy ya casi estoy que me corono esta semana conmigo. Honestamente, yo pensé que no iba a ser capaz. Qué cosa más estresante uno tener que grabar absolutamente todos los días. Pero amigos, lo vamos logrando. Y me siento orgullosa de mí misma porque es que, nena, tú sabes lo enferma que he estado. El día de ayer estuve muchísimo mejor. Ya se me quitó la fiebre, el dolor de cuerpo. Pero ahorita tengo la tos súper madura. Estoy así de que con una flema, mi gorda. Tú ni siquiera te lo imaginas. Pero aún así he estado súper juiciosa trabajando. Estando pendiente de todo lo de la casa, de toda la remodelación. Ahorita mismo son las 9 y 57 de la mañana. Yo ya estoy casi que lista. Ya me maquillé, me arreglé, me puse bonita. Que ahorita mismo voy hacia una cita. Porque hoy tengo cita de mis uñitas. Últimamente he cambiado tanto al punto de que ya no estoy utilizando acrílica. Sino que me gustan las uñas así, chiquititas y elegantitas. Después del último clip que vieron el día de ayer. Cuando estábamos en el concesionario. Y íbamos a comprar obviamente nuestro nuevo carro. Les cuento que no les grabé absolutamente nada más después de lo que vieron. Porque nos ocupamos un montón. Teníamos que hacer un montón de papeleos. Estábamos en firmas, estábamos en aprobaciones, en un montón de cosas. Entonces dije, pues ¿para qué les voy a grabar eso? Aparte de eso, el carro no me lo entregaban ayer mismo. Sino que me dijeron que me lo entregan la otra semana. Más o menos a principios de días. Entonces, muy probablemente, muy pronto les voy a enseñar nuestro nuevo carrito. Así que síganme por mi Instagram y síganme por Vigo. Por ahí les estaré transmitiendo todos los días. Y por ahí sí que les cuento absolutamente todo con pelos y señales de lo que hago. Y de todo lo que me pasa. Les quiero enseñar cómo va esta habitación. Ya está muchísimo mejor. Ya se ve súper chévere. Este piso quedó espectacular. De este lado, que es el lado del balcón, está lleno de un montón de cosas. Esto sí está demasiado horrible. Vengan, los llevo para la segunda habitación. Bueno, pues esto se ve de esta manera. Por acá está Don Pablo, que siempre madruga, súper juicioso a trabajar. Vean, ya hicieron el alistado del piso. Básicamente para poder instalar todo lo que es el piso. Entonces ahorita lo que van a hacer es pintar la habitación, ¿verdad? Esta habitación, la verdad, fue súper rápida. ¿Con la otra cuánto se demoraron? Ocho días, pero por los dos estilos y el sábado mediodía. Y aparte porque es mucho más grande y también porque tenían que tumbar todo un baño. En cambio, esta habitación pues era más pequeñita. No había un baño que tumbar. Solamente como que un clóset que estaba súper chiquito. Como esta pared y listo. Meta de Pablo. Lo están haciendo muy bien. Oh, me ensuciaste. De este lado ya está la habitación de mi chiquilla Emily. Acá es donde tenemos un montón de cosas porque realmente no hay dónde más meterlas. Pero después de que terminen con esta habitación, obviamente que van a seguir con la habitación de mi bebé. Ahí vamos, lento, pero demasiado seguro y va a quedar espectacular. Algunos centímetros más tarde. Vean quién está por acá. La señorita Majo que siempre, bueno, la mayoría de veces me acompaña a hacerme las uñas. Hoy me voy a hacer unas uñas chiquititas. Vámonos. ¡Hola, besotes! ¿Cómo andan mis amores? Bienvenidos sean ustedes a mi último día de la semana. Hoy claramente estamos a domingo. Me siento súper orgullosa porque, oigan, todavía en esta casa se respira la gripa. Por acá está la señorita Majo. ¿Qué le pasó, niña? Está de lámpara, amigos, porque ahorita estaba haciendo la introducción de este clip. Y se cogió y se me montó encima y casi me saca un ojo. Y como no quiere que me ponga brava. Oye, pero como loca. Oigan, de verdad me siento súper orgullosa porque, a pesar de que estuve muy enferma y de que estoy muy enferma de muerte lenta, porque me siento súper débil. ¡Lo logramos! Estoy a punto de terminar una semana conmigo. Una semana grabando absolutamente todos los días. Me siento la más del mundo. Menina, para mí los domingos son como que súper sagrados. Yo no hago absolutamente nada de trabajo. Me gusta estar con mi hija, con mi familia. Me gusta o estar en la casa y no hacer absolutamente nada, ni siquiera levantar una toalla. O me encanta salir de paseo. El día de hoy realmente no sé qué vaya a ser porque todavía me siento bastante como que congestionada. Pero pues veamos qué trae este día. Vean, por acá está la señorita María José. Son las 12 del mediodía y ella todavía no se ha levantado. Por acá está Mr. Enojitos, la señorita Emily Sofía Guzmán, que mantiene brava por todo y haciendo show. Y por acá están mis dos locas perras que me mantienen cardíaca porque Queen es muy fastidiosa y me le mantiene pegando a Niki. ¡Cálmate, Queen, por favor! Ahorita mismo son las 12 y 9 del mediodía y mi esposo me está escribiendo en la misma casa. ¡Ay, qué raro! Por acá ya se enloquecieron... ¡Ay, casi se cae! Emily se puso súper loca. Están enloquecidas estas cuatro niñas. María José, la señorita Niki, la señorita Queen y la señorita Emily Guzmán. Bueno, ahora sí vamos a bajar al segundo piso a ver qué vamos a comer. ¡Pero tu celular! ¿Qué? ¡Pero tu celular! Préstamelo. ¡No, caguata! ¿Qué es caguata? Mañana tienes que ir a estudiar, mañana es lunes, llevas una semana sin estudiar, Emily. ¡Ay, qué raro, ¿no, María José? ¡Qué raro que siempre que le digo que tienen que ir a estudiar, le agarra la tos! ¡No entendí! Tú mañana tienes que ir al colegio, ¿entendiste? Mañana tienes que ir al colegio. Y vamos para abajo porque te voy a bañar y te voy a peinar bonita para que salgamos. ¿No te gustaría ir hoy al circo? Vinieron el circo de los hermanos Gasca. ¿No te gustaría ir? ¡No! Es que yo estoy con tos, pero voy... Dice Emily que supuestamente ella está con tos y que no puede ir al circo de los hermanos Gasca. ¡Ay, más raro, ¿cierto? Más raro solamente por no ir a estudiar mañana. Pero, amigos, mañana como sea, toca mandarla a estudiar. Aunque realmente no sé qué hacer porque tiene todavía mucha tos y es como que perjudicial para los niños con los que ella estudia. Entonces, pues, vamos a ver cómo sigue el día de hoy y qué decidimos mañana temprano. Por acá está la señora Poncho. Vino a prestarme su ayuda, amigos. Ella no trabaja ni los domingos. Ella ya casi ni siquiera trabaja. Ay, no. Tengo una tos horrible. Pero es que me vino a acompañar porque claramente estoy muy enferma. Entonces, ella vino a montar ollitas. ¡Claro que sí! Uy, pero vean qué bonito tiene la señora Poncho. Organizado. Uy, eso es la bolosita y todo. Oye, ella ganándose 10 millones de pesos el día de hoy. ¡Espectacular! 12 y 45 de la tarde, del mediodía. Vamos a almorzar el día de hoy. Hicieron sudado de pollo. Y vean esto que me trajo mi mamá. Pensé que eran unas simples gomitas, pero no. Son unas gomitas de vitamina C para mejorarme. Por acá ya está la señorita Majo almorzando. Ella desde el día viernes viene a mi casa a quedarse conmigo, a pasar el fin de semana. Por acá está la señorita Memeli Guzmán. Véanla, está súper juiciosa también almorzando. Todo porque si estas niñas se comen su almuercito, claramente les vamos a dar gomitas. Y no cualquier gomita, gomitas de vitamina C. Pero oye, tienes que comértelo primero. Oye, robaste una goma. Vi mi ventaja y la aproveché. Aprovecho el momento. ¡Ya va a mí! Me robaste una gomita. ¡Ay, qué loca eres! No, cómete el almuerzo, por favor. Yo la verdad es que aún sigo demasiado enferma. Vean que tenía como que esta pinzita. Y es tanto el dolor de cabeza y tanto el dolor de todo. De lo maluca que estoy, que no me aguanto ni siquiera. Un pinche caimán en mi pelo. Amigos, ahorita mismo solamente tengo muchas ganas de dormir y de descansar. ¡Ay, Jesús! ¡Agnaki! ¡Agnaki! ¡Agnaki!